A criterio de tres servidores turísticos del balneario de Same, la afluencia de visitantes fue bastante considerable en el feriado que acaba de culminar. Aún pudo haber sido mejor. Sí, esperábamos un poquito más de gente el día sábado, pero llegó, pero poco. Sí, el sábado para acá se ha habido bastante. La gente ahí está descubriendo bastante, está viviendo. La verdad que yo primera vez estoy en este feriado y sí está bueno para pagar un poco las deudas que no tiene, pero sí, sí está. Sí está. Destacaron que hubo algunos hechos que incidieron para que el número de turistas no fuera mayor a esta temporada. El aguaje, entonces algunos también tienen temor de eso, porque el aguaje no es que estuvo demasiado alto, pero a veces por las malas lenguas que andan diciendo cosas que no son. Bueno, hay una parte de la mala propaganda que siempre se da. En todos los feriados siempre dicen que hay ola de cinco o seis metros y que eso gracias a Dios, solo Dios lo sabe cuando eso llegue a pasar. Y eso orienta bastante al turismo. Porque Correa ha puesto demasiado caro, todo está, por eso los turistas no tienen plata y vienen trayendo ellos sus comidas, ya vienen ellos trayendo para pasar acá en la playa, no quieren consumir mucho. Otros sí, otros dicen que está muy caro, pero sí me he dejado un poco para eso. Mientras tanto, varios de los turistas que arribaron a este lugar destacaron las bondades del balneario de Same. Está muy bonito, muy bien servido, muy bien ubicado, es una playa preciosa. Nosotros siempre somos amigos de las playas nuestras, las ecuatorianas. Me parece un lugar tranquilo, súper cómodo para pasar en familia y divertirnos un rato, una tarde amena. La atención, todo el ambiente, muy tranquilo, estoy muy contenta. Buenísimo, el clima espectacular, las playas limpias, tranquilas, gracias a Dios no hubo mucha gente en este feriado y eso nos ayuda también a disfrutar un poquito más de este clima y de esta playa. Este turista también destacó la buena atención que ha recibido por parte de los servidores turísticos de este balneario. Realmente siempre hay uno que otro que le falta todavía un poquito más de atención, pero en la mayor parte muy buena atención de la gente de aquí. Yo veo la carretera está bien y la atención aquí de las personas que tienen sus negocios se les nota muy abiertos. Esta turista que viene de Ambato destacó que el servicio que recibía en ese momento era eficiente, pues incluso se le había facilitado un espacio con sombra gratuito para disfrutar del ambiente y la playa de este balneario. Nos ofrecen por este servicio, por comer aquí, por estar aquí. Es una muy buena cosa, verá, sí, yo estoy muy contenta. Más bien la gente que viene de afuera que pueda cuidar las playas, nosotros mismos cuidarlas, dejar de botar la basura. Veo que la gente cuida eso, pero nosotros tenemos que aprender a cuidar también esas playas. Enzame, Diana Bravo, su noticiero.